¿Es necesario la discusión o es necesario la discusión? Claro, porque María Pia no quiere la división, está bien, pero ¿esto que pasa acá se puede dar en otros ámbitos? Es bastante difícil imaginarlo. A ver, yo hoy por hoy imagino la diferencia de este diagnóstico de pareciera ser que hay algo absolutamente roto que nunca más se va a poder... Digo, por ahí también es una mirada, digamos, que puede ser, digamos, no es la única. No quiero hacer con esto la idea de muestra y llevarlo. Pero yo veo cotidianamente en las universidades de clase, en dos universidades, lo veo cuando vengo acá a la UBA. Digo, los espacios en los que generalmente me muevo son espacios donde, digamos, mesas de discusión, donde nos encontramos lo que pensamos muy distinto y a veces debatimos mucho más pasionalmente. Debatir pasionalmente no quiere decir que es, digamos, no quiere decir que la pasión no es antivimocrática. Toda hay gente del ARI, toda hay gente del PRO, ¿no? Está lleno de esa gente en esos espacios de diálogo. En muchos espacios universitarios, ¿no? Ah, bueno, esto daría para otra mesa que me parece muy interesante para pensar, ¿no? Porque si te pareciera en los medios de comunicación del Estado, digamos, si sos de otro partido político, está excluido. Bueno, yo a través de la ley, digo, en un momento como este, también se puede pensar cómo desde la ley electoral, la ley de medios, o sea, cómo en este contexto, por ejemplo, yo nunca he visto en mi historia una presencia tan fuerte en los medios en general, en los temas de medios de las diferentes expresiones políticas, digo, a través de la publicidad, pero también los diferentes candidatos. Ahora, ¿vos te lo imaginás a la Nata y a Abram en un medio público o que esté cercano al gobierno, debatiendo con ustedes, así? Sí, o sea, me parece, ojalá que sí, o sea, me parece que es necesario. No, pero a ver. No, bueno, pero estamos yendo hacia eso, creo, en lo que estamos conversando. Digamos, todos, a ver, esto no quiere decir, por eso, yo, hoy te decía Tomás, y para mí hay algo que a veces se malentiende, que es esta idea de que una sociedad plural es donde todos tienen un pedacito, ¿no?, como la publicidad de Benetton, ¿no?, está negro, el chino, el todo, y no hay, y ahí no hay ningún tipo de conflicto. Bueno, pero medios públicos, si ella tendría que tener calidad, porque es medio público. A ver, yo creo que los medios públicos... Pero hay una cosa, es como que uno le teme al conflicto, yo vivo del conflicto, amo el conflicto, entonces no es cuestión de que uno dice, o todos atomizados uno al lado del otro, no, no, no hay ningún problema con el conflicto, yo tengo un problema con el Estado, tengo un problema con el poder que está ocupando el Estado, yo no tengo un problema con la sociedad ni con el conflicto y demás. No me gusta el fascismo, en todas sus vertientes, no me gusta el fascismo, y no me gusta lo que se dice más suavemente, tendencias a autoritarizar, para nada es eso. No me gustan las palabras que no corresponden a los hechos. Si corresponde a los hechos, van por todo y hacen eso, eso pasa en el canal público, eso pasa por el fútbol, eso pasa por todo. Pero al menos desmedido, desmesurado, es como cuando una persona hoy del documental, yo soy una alumna, pero elija en esto mi del documental, no, pero cuando hablaba del régimen, refiriéndose al gobierno de Chávez, ¿no te parece desmesurado al menos? ¿Desmesurado? Chávez es desmesurado, el otro también es desmesurado, es una sociedad desmesurada, por supuesto que es desmesurado, cuando está en la desmesura, cuando yo uso el canal público para hacer pornopolítica y propaganda permanentemente en un medio que pagan todos los ciudadanos, entonces, ¿dónde está la desmesura? Del que protesta, de mis palabras que no valen nada, finalmente yo lo digo hoy, lo pasan por el canal y después se terminó, la desmesura está en el poder, no en una vocecita que dice ahí, una vocecita que da ahí, que lo denuncia. Ahí está la desmesura, acá cuando hablan de diálogo, no les creo nada. María Pía, ¿no te gustó que él dijera que hay una, digamos, del Estado y del kinerismo y un mecanismo fascista? A mí me parece que, me había gustado mucho hace un rato cuando Tomás dijo ser intelectual es poner en duda las creencias, me gustó mucho esa idea lichiana, pero también me parece que es una prudencia con respecto a las palabras, una prudencia con respecto a las palabras, a los términos que usamos, que es necesaria para sostener la vida democrática en la Argentina. Yo no soy político, soy un intelectual, por lo tanto llevo los argumentos hasta el límite. Si no llevo los argumentos hasta el límite... Ese límite es absurdo, vos lo sabés. ¿Qué va a ser absurdo? Es absurdo, esto no es fácil. ¿En dónde estamos viviendo hace ocho años acá? Es una elección democrática. ¿Esto es democrática? Es una elección. ¿Lo que hace el canal público, el canal 7, es democrático? ¿Vos crees que el canal 7 incide sobre las elecciones? No sé cuánto puntada reina que tiene. ¿Qué no importan las elecciones? Yo pongo un partido de fútbol y en vez de ver el partido de fútbol había o a Cristina. Ese es democrático. Pero eso no es fascismo. ¿Quieren hacer una ley de medios? Pongan que no puede haber publicidad política estatal. Pongan eso en la ley de medios. ¿Cuándo lo ponen? Escúchame, ¿puedo hablar? Porque si no me parece que hay un mecanismo absolutamente autoritario de tu parte que no puedo argumentar durante dos minutos sin que grites. Entonces lo que yo quiero decir es que llamar esto fascismo cuando no hay ninguna violación de los poderes tripartitos, cuando no hay ningún ataque explícito, persecución a las libertades civiles, me parece que es usar una categoría que no corresponde. Lo hizo Carrió hace unos años, para mí desbarrancó en el momento en que empieza a considerar la escena política con esos términos que no corresponden. Y me parece que la discusión democrática, hay que darle en los términos la discusión democrática, no llamándole de los modos que no corresponden a los hechos. No les creo nada. Todo lo que decís de objetividad y demás en las prácticas en todo lo contrario. Objetivo soy yo, abierto soy yo, que me junto con cualquiera, que disfruto con cualquiera, pero me hace mucho tiempo. No esperé a esto. No les creo nada. La práctica es totalmente distinta. La verdad es que te pedimos la toda. Son una secta, una secta que pretende todo. Son una secta que pretende... Además es frívola. Además es frívola. Usa a los 70, usa a los desaparecidos, usa a los derechos humanos. Una secta que es la mayoría de la población argentina. Digo, no sé a qué te refieres. ¿A usted representa a la mayoría de la población argentina? No, yo no he sido candidata a nada. Yo no voto a nadie. La corporación cultural se representa a sí misma. Nada tiene que ver con la gente que vota porque puede viajar o porque puede comer. No tiene nada que ver. El día que le dé de comer otro o compra, como ya lo mostró la historia argentina, el televisor con otro gobierno, ustedes van a estar afuera de eso. Salvo que se reubiquen. Esto ya pasó en la Argentina. No tiene nada que ver el 52%. El electorado está bárbaro. Tomás es tu decisión pensar así el electorado, pensar así las cuestiones culturales, pensar así los valores. ¿Que el pueblo nunca se equivoca? Por supuesto que se equivoca. Pero lo que digo es que está reduciendo la elección a una cuestión económica.